Un saludo particular para la Santísima Virgen que es la gran bendecida. Isabel le dijo y es la verdad, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y también le dijo porque era bendecida, porque era feliz, bienaventurada, porque ha creído. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Hermanos queridos. El título de estos tres días de encuentro ha sido, bendecidos para bendecir. Observemos que hay algo que se recibe y hay algo que se da. Bendición que recibimos, bendición que damos. Hay otros títulos, hay otras frases parecidas que también se cumplen cuando uno es creyente. Uno de los videos que ha tenido mayor acogida, en muchas partes, me atrevo a decir del mundo, es una predicación que se llama Perdonados para Perdonar. Está la experiencia de recibir el perdón y está la experiencia de dar el perdón. Y si lo piensas bien, así es todo en la vida cristiana. Hemos sido evangelizados, recibimos la buena noticia, que se hace vida en nosotros y de esa manera podemos evangelizar. Evangelizar. Cada uno según el carisma que ha recibido. Hay personas que evangelizan predicando, hay personas que evangelizan a través de obras de caridad, hay personas que evangelizan con su presencia, con su escucha. Evangelizados para evangelizar. Amados, amados, amados para amar. Nosotros encontramos el sentido de nuestra vida en dos momentos. Recibir amor, porque eso significa que no soy fruto de un accidente. Y dar amor, porque eso significa que tengo un propósito en la vida. Entonces, el primer punto en esta ocasión es darnos cuenta de eso. Eso se llama la lógica de la vida cristiana. Uno recibe, vive y da. Recibe, vive y da. También en la vida humana es así. Usualmente en nuestros años de infancia, de juventud, recibimos. Recibimos, recibimos atención, cuidado, educación, corrección. Y después se espera que vamos a dar. Recibir, vivir y dar. En última se trata de recibir a Cristo. Vivir en Cristo y dar a Cristo. Finalmente de eso es de lo que se trata. Esa es la vida cristiana. Hemos tenido ya dos predicaciones en los días anteriores. La primera predicación era una base bíblica. Para darnos cuenta la riqueza que tiene esta expresión, bendecir. Eso tiene mucha fuerza. Y explicábamos que la palabra es la exteriorización de lo que uno es. Entonces, de la profundidad de su ser, Dios nos ha dado su palabra que es Cristo. O sea que la gran bendición es Cristo. La palabra con la que nosotros somos bendecidos es el logos mismo del Padre. Y por eso, no hay comparación posible, fue una cosa que insistimos mucho. No hay comparación entre las bendiciones y las maldiciones. Varios de ustedes tuvieron oportunidad de ir a la santa misa el día de hoy, ¿cierto? Tal vez se acuerden de donde fue tomada la primera lectura. Fue tomada ya de los libros de Samuel, me parece que es el segundo libro de Samuel. Donde se cuenta la lucha entre un gigante pagano, muy fuerte, llamado Goliat. Goliat. Y un muchachito, más bien frágil comparado con el otro, pero con su fe puesta en Dios, llamado David. Y cuando escuché esa lectura en la misa, me acordé de la predicación que íbamos a tener en este momento. Y me acordé porque dije, ese ejemplo hay que subrayarlo. Lo primero que hace Goliat es despreciar a David. Y nos dice la escritura, lo maldijo. ¿Qué hizo David? Se asustó. Le temblaron las piernas. Sudó frío. No supo qué hacer. Se tupió. Eso no es lo que dice la escritura. David. David. Ni se tupió. Ni le temblaron las piernas. Y Goliat acababa de maldecirlo. Maldito. Y maldijo a Israel. Y maldijo a Yahweh. Y maldijo. Y eso le salían sapos, cucarachas. Ratas asquerosas le salían. Pero, David se mantuvo firme. Porque David sabía, el mismo Dios que me ha librado de las garras del oso y del león, me va a librar de este gritón. Entonces, ¿quién era Goliat para David? Ay, me maldijo. ¿Y ahora yo qué hago? Ya me maldijo. Soy maldito. Ya que maldito. Él dijo, este es un bobo gritón. Y al gritón ese no le tuvo miedo. Porque David se sabía bendecido. Bendecido. Yo mismo he experimentado esa fuerza. Cuando uno hace presencia en las redes sociales, en estos tiempos que no son tan favorables para la fe católica, uno recibe muchos insultos. Muchos. Estoy seguro que este video, estamos grabando en este momento y que con la bondad de Dios se va a publicar. Ustedes conocen el canal que está a servicio de todos ustedes. El canal de YouTube se llama Fray Nelson, como si fuera una sola palabra, con Y. Usted entra a YouTube y encuentra ahí ese canal, Fray Nelson. Bueno. Estoy seguro que este video me va a traer otra tanda de insultos y otra tanda de maldiciones. A uno lo maldicen los neopaganos. A uno lo maldicen los protestantes. Les da ira. Especialmente les da ira que haya imágenes de la Virgen. Por el amor que le tengo a la Santísima Virgen, yo he aguantado insultos todos los días. Hay días en que he tenido que borrar 30, 40 insultos. Contra mí, contra la Iglesia, contra el Papa. Usted es sacerdote, entonces es un desgraciado, hipócrita, pederasta. Y qué hace con... Y empiezan a insultar a la Virgen. Entonces uno se acuerda de David. Y uno conserva la paz. Y uno no deja de predicar. Y uno no deja de sonreír. Y uno no deja de bendecir. Y uno no deja de alabar. Y a veces eso es lo que les da más ira. Porque ellos quisieran que uno se enganchara en una pelea. Y uno no está para eso. Si lo miras bien, David ni siquiera se enganchó en esa pelea contra Goliat. No hubo pelea. Un disparo, se acabó Goliat. Listo. Ya estuvo. Entonces es muy importante, hermanos. Que nosotros conozcamos la fuerza de la bendición. Y eso fue lo que enfatizamos mucho en el primer día. También en ese primer día enfatizamos otra cosa que va a ser tema importante también ahora. Y es la importancia de bendecir a las demás personas. Como hizo Abraham. Un papá no puede inyectarle la fe a su hija, a su hijo. No puede. A veces los papás sufren. Hoy me conmovió mucho una llamada que recibí. De una señora ya bastante mayor. Ella vive en España. Y me ha tomado cariño. Y entonces llama desde allá. Y casi siempre me llama para pedir oraciones. Pedir oraciones por distintas intenciones. Uno de los grandes sufrimientos de esta señora. Es lo que también tienen muchos papás y muchas mamás aquí y en todas partes. Les duele a los papás ver que los hijos están tomando malas decisiones. Están juntando con malas amistades. Están desgastando los mejores años de su vida en malas costumbres. Están con el tema de que puedo leer todo, puedo probar todo, puedo drogarme, puedo, puedo, todo es puedo, todo es tengo derecho. Y los papás ven como les van cayendo cadenas y cadenas a los hijos. Y van viendo como a veces se apartan y se apartan de Dios. Y los papás quisieran tener una inyección para decirle pongo esta inyección a mi hija para que no le pase eso. A mi hermana, a mi hermano, a mi hijo. Entonces es muy importante el ejemplo de Abraham. No me extiendo más porque repito lo vamos a mencionar después. De una manera muy práctica. En esta conferencia de hoy. Y luego. En la charla del día de ayer hablábamos de como hemos sido bendecidos en Cristo. Yo creo que fue un poco, nos tomó un poco por sorpresa el tema de ayer. Yo veía las caras de ustedes. Y me da la impresión de que nos tomó a todos un poco por sorpresa el tema de ayer. Porque ayer estábamos hablando de como muchas personas. A pesar de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Y que están todas activas. La bendición de Noé está activa. La bendición de Abraham está activa. La bendición de Moisés está activa. A pesar de que todas esas bendiciones están activas. Muchas personas andan con cara de, como dice el Papa Francisco. Una cuaresma sin Pascua. Andan con cara de funeral. Andan con cara de problema. ¿Por qué no tienen esa alegría? ¿Por qué no la viven? ¿Por qué no la disfrutan? Y entonces ayer hacíamos un recorrido y decíamos. El problema, el gran problema es que el pecado nos desconecta. Ni siquiera lo más grave del pecado es que te robaste dos millones de pesos. Ese fue el ejemplo que dimos. El grave problema es que ese robo te desconectó de la mirada de tu papá. El gran problema es que esa infidelidad te desconectó de la ternura de tu esposa. El gran problema es que te desconectaste. Y desde que uno se desconecta uno empieza a sentirse solo. Y desde que uno empieza a sentirse solo, al principio, al principio uno dice, soy joven, soy fuerte, ¿qué vamos a hacer? Pues a trabajar se dijo, yo saco esto adelante. Y uno al principio actúa con soberbia. Pero después se da cuenta que hay otros muchos soberbios sobre este planeta. Y uno se da cuenta que uno no puede lo que pueden otros. Y que si uno es inteligente, más o menos inteligente, hay otros más inteligentes. Y que si uno es astuto, hay otros más astutos. Y que si uno se hace una operación para tener un cuerpo perfecto, hay otro que lo tiene natural. Y entonces uno empieza a sentir que la vida es una jungla, es una competencia. Y uno siente que se cansa. Y uno siente que se revienta. Y uno empieza a sentir que la vida es injusta. Y se va llenando de amargura y se va llenando de derrota. Esa es la curva que va haciendo la gente. Y hacia el final de esa curva entra la desesperación o entra el cinismo. Pero es ahí donde Cristo. Es ahí donde llega Cristo con su fuerza. Porque si el pecado es la desconexión. Cristo es la reconexión. Cristo nos reconecta. ¿Y cómo nos reconecta? Nos reconecta porque trae mansedumbre. Esos corazones tan heridos. ¿Por qué la gente está tan herida? Uno siempre piensa que es por los temas de la infancia, lo que sufrieron en la infancia, la juventud. En parte es eso. Pero ¿sabes por qué la gente está muy herida? Incluso después de todos esos temas de infancia. Están muy heridos porque viven en la jungla. A mí me aterra la cantidad de gente que está en un trabajo y siente, yo aquí no puedo confiar en nadie. Eso es muy duro. Eso es muy duro porque tú pasas en tu trabajo seis, siete, ocho horas. Más horas a veces. Y tú sabes lo que es estar ocho horas al día con personas con que no se sabe. Esta me sonríe pero esta es una hipócrita. Y esta donde pueda me... Y ese de más allá se me va a hundir. Y este es el del acoso. Y este es el mentiroso. Y este está que está tratando de jugársela a la esposa conmigo. Y este es el... ¿Cómo se vuelve la vida? Entonces vivir en la jungla y tratar uno de pelear solo. Eso es lo que tiene tu espalda cansada. Eso es lo que tiene tu piel rota. Eso es lo que tiene tu corazón extenuado. Extenuado porque no puedo creer en nadie. Porque no sé nada de nadie. Porque la vida es muy dura. Muy dura. Por eso la gente entonces se lanza todo tipo de experiencias para tratar de encontrar un poco de paz. Voy a meditar. Voy a tratar de irme un poco por el lado de la meditación. Voy a respirar profundo. Voy a ver si con el yoga. Voy a ver si con la meditación. Voy a ver si con el mindfulness. Yo tengo que lograr algo. La gente está tratando de arropar. Están tratando de arropar su corazoncito que está en carne viva. Está herido. Están heridos. La gente se equivoca demasiado. Entonces por eso buscan. ¿Será que si yo reorganizo los muebles me mejora la suerte? Y entonces a uno le da como ternura. Entonces llega por allá cualquier brujo estafador y le dice lo que pasa es que usted no está alineado con el campo magnético de la tierra. Usted tiene que ponerse en el campo de la tierra. Y entonces, y claro, esta pobre persona con su corazón así que le duele, que le duele, que ya no sabe por dónde agarrarlo. Bueno, y entonces ¿qué tengo que hacer? Primero pague. Bueno, ya es así. Y la gente va soltando su plata. Por eso, porque sueltan tanta plata, cuando llegan a Jesús en ti, confío, llegan desplatados. ¿Qué tenían que haber hecho? En vez de estar botando plata por allá, apoyen la evangelización católica, caray. Aquí y en otras partes. Yo, por ejemplo, traje unos discos. Claro. A un precio muy económico. Unos CDs, unos DVDs. Están ahí para que usted los encuentre. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Pasa eso, que la gente está muy herida. Y Jesús llega a mí. Eso cada vez me admira más. Yo me he vuelto el admirador número uno de la mansedumbre de Jesús. Porque Jesús llega con esa humildad, con esa suavidad, con esa ternura, con esa delicadeza. Cuando uno habla de todas estas palabras, uno cree en eso, era para las mujeres, para las viejas. No, señor. Nosotros los varones estamos tan reventados, estamos tan heridos, estamos tan asustados. ¿Sabe dónde lo ve uno? Esa es la importancia de esos lugares donde hacen retiros que son, por ejemplo, sólo para hombres o retiros sólo para mujeres. Porque, claro, nada, o mejor dicho, pocas cosas le dan tanta vergüenza a un hombre como llorar o mostrarse débil delante de las mujeres. Entonces, a veces llega la pareja y uno ve ese hombre serio. La mujer es expresiva, le gusta un chiste, se ríe, le conmueve algo, llora. El hombre permanece con su cara de cacique azteca. Yo ya estaba a la altura, ya me río, ya me río, porque así somos los hombres, y duros, y todo eso. Pero entonces, como yo ya he estado en retiros de hombres, yo he estado en retiros de seminaristas, de frailes, de sacerdotes. He estado en retiros de varones laicos, de laicos, hombres. Usted mete a los retiros, eso es muy simpático, los retiros de hombres. Porque al principio todos llegan y todos son caciques aztecas. Todos son serios. Mucho gusto. Usted es el padre que va a predicar aquí. Lo miran así como, ¿de qué alcantarilla salió? Entonces uno trata de ser amable. Sí, sí, claro, yo soy el que voy a predicar. Ah, bueno. Segundo día, tercer día, Cristo va atrapando corazones. Y ahí se los encuentra uno, llorando sus miedos, llorando sus soledades. Gente como esta de los retiros de Maús y otros retiros parecidos, cada rato se ve eso. Cuando van a dar los testimonios, sale por allá el príncipe azteca, uno con ochenta y ocho, ciento veintitrés kilos de peso, pura fibra. Llorando como un niño. Bueno, yo me di cuenta que Jesús me amaba, me amaba y me amaba. Pásenle un clínex al príncipe azteca. Entonces mi sugerencia para los hombres, para los varones es, vamos a decirlo en colombiano, en otros países esto suena un poco grosero, pero yo lo voy a decir aquí en colombiano. En colombiano es, dejen la pendejada. Usted tiene dolor lo mismo que yo, dejen la pendejada. Si tiene que llorar, llore. Punto. Si tiene que pedir ayuda, pídala. Deje de hacerse el fuerte, hacerse el grande, hacerse el resistente. Cristo llega a nuestra vida y nos reconecta. Esa fue la segunda predicación. Y entramos a la tercera predicación, porque hasta ahora todo esto ha sido, todo esto ha sido, ¿qué repaso? Está grave, un poco grave la situación. Hay gente que está tomando apuntes. Eso me alegra mucho. Primera pregunta, ¿por qué bendecimos? Porque todo esto que hemos mencionado es la bendición que recibimos. Uno recibe una bendición, recibe, recibe. Pero luego uno bendice también. Entonces, primera pregunta, ¿por qué bendecimos? Respuesta. Mire esta definición tan bonita. Bendecir es traer la palabra buena de Dios a cada área de nuestra vida. Ya entendimos que en Cristo nosotros hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Pero ahora, estamos comentando que, oiga esto tan hermoso. Bendecir es traer la palabra buena de Dios a cada área de mi vida. La palabra buena de Dios para mi vida. Entonces, toda vida humana, tu vida, la mía, tienen distintas áreas. Por eso se ha comparado a la vida de cada uno de nosotros con una mansión, con un castillo, con una casa. Porque tenemos distintos espacios. ¿Por qué? Porque tú tienes distintas historias, relaciones con distintas personas, distintos proyectos, preocupaciones. Todas esas son áreas de tu vida. Por decir algo, área afectiva. Esa es un área importante en tu vida. El área de la salud. Esa es un área importante. Área de tus hijos. La relación con tus hijos. La relación con tu esposa o con tu esposo. Esas son áreas de tu vida. Bendecir, ¿qué es? Es traer la palabra buena de Dios a cada área de mi vida. Dios, de su bondad, de lo que Él es, nos ha dado. Dios, de lo que Él es, nos ha comunicado, nos ha compartido, dándonos su palabra de salvación y derramando sobre nosotros su espíritu de amor. Siempre me conmueve la frase que está en el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu. Eso yo lo enfatizo siempre. Dios promete por medio del profeta Joel. Derramaré de mi espíritu. De mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos da de sí mismo. Que Él se vierte sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos al bendecir? Es como poner delante de ese manantial precioso de agua, bella, fresca, cristalina. Poner delante de ese manantial cada área de nuestra vida. Cada área. No escondas ninguna. Dios conoce todo lo que tú eres. Conoce tu pasado. Conoce tu intimidad. Conoce tus preguntas. Tus dudas. Tus cansancios. Dios conoce todo. Precisamente es trampa del enemigo que haya áreas de tu vida que tú no quieres someter a ese dulce imperio del amor divino que es la bendición. No le sustraigas, no le sustraigas al amor de Dios ninguna área de tu vida. Entonces hay gente que le pone delante a Dios su salud. Señor bendíceme mi salud. Estoy muy preocupado por mi salud. Está bien. Pero esa misma persona tiene otras áreas de su vida. Por ejemplo, tiene su vida laboral. Tiene su trabajo. ¿Por qué no le pides al Señor que también bendiga esa área laboral? Es necesario que el Señor también ahí sea Señor para que sea verdaderamente Señor tuyo. Dios no quiere ser Señor de un pedazo de ti. Entonces así como le presentas la salud, preséntale todo lo que tú eres. Aquí está mi afectividad. Aquí está mi historia. Aquí está mi familia de origen. Aquí está mi sexualidad. Aquí están mis finanzas. Aquí están mis finanzas. Yo me acuerdo una historia un poquito brusca para oírla, pero me parece que enseña mucho, por eso la voy a recordar. Me acuerdo mucho la historia de una señora que dolorosamente fue abandonada por el esposo. Y como suele suceder en estos casos, y esto es tan vergonzoso, este hombre la dejó y realmente pues se fue con otra. Y ella sabía con quien estaba el esposo y sentía rabia y sentía ganas de pagar con la misma moneda. Y ella empezó a sentir ganas, pues eso, de ser infiel, de entregarse a otro hombre. Y eso se le fue volviendo como una mezcla de venganza y de mis necesidades afectivas y mis necesidades sexuales. Y ella se dio cuenta que en un momento dado ya estaba lista prácticamente para entregarse al que por ahí apareciera. Estaba muy mal, pobre mujer. Porque estaba herida, porque estaba descompensada y porque estaba pues buscando realizarse también como mujer. Y ella me dio su testimonio. Una cosa muy linda, muy sincera. Repito, es un poco brusco, pero es para que se vea lo que es el poder de la bendición. Estando en esa situación, ella se dio cuenta, bueno, pero yo a dónde voy a ir a parar. O sea, el hecho de que este desgraciado, me perdonan la palabra, el hecho de que este desgraciado haya salido con eso, quiere decir que yo tengo que volverme una prostituta o qué. O sea, el hecho de que yo me entregue a otro hombre, ¿me va a devolver mi matrimonio? Pues no. Entonces ella se dio cuenta que por una parte, por decirlo con brusquedad, ganas tenía. Pero por otra parte se dio cuenta que eso no arreglaba nada. Y en medio de esa situación se le ocurrió algo supremamente sabio que fue del Espíritu Santo. Y lo que se le ocurrió fue, pues yo le voy a presentar al Señor mi sexualidad, mis necesidades, mi vacío, mis ganas de venganza. Le voy a presentar eso al Señor. Y ella fue donde el Señor. Ella fue donde ese torrente precioso, ese torrente maravilloso de bendición. Ustedes saben dónde brotó ese torrente. Ahí está. De su costado abierto salieron sangre y agua. Ella sometió. Oiga, qué mujer tan bendita. Qué belleza lo que ella hizo. Ella sometió su dolor, su soledad, su afectividad, su sexualidad, su todo. Lo puso debajo de ese chorro. Ella dijo, yo con esto no voy a poder y voy a acabar mal. Y puso debajo de ese torrente del amor de Dios sus necesidades, de cualquier orden que fueran. Y el Señor le fue dando una paz preciosa, una paz maravillosa. Se convirtió en un verdadero apóstol, una verdadera apóstol, en muchos sentidos, para ayuda de la familia. Siendo una persona destrozada y traicionada, no se quedó estéril. Pasó a ser una mujer de una gran fecundidad en otro sentido. Entonces, hermanos, ¿qué es bendecir? Bendecir es, bendecir es, traer la bendición de Dios. Traer la palabra buena de Dios. Traer la palabra buena de Dios a cada área de nuestra vida. Yo no quiero vivir esta área de mi vida sin Dios. De ahí el absurdo de las personas que no se casan y vamos a vivir así nomás. Vamos a vivir así nomás, espérate. Vamos a vivir así nomás. O sea, vamos a vivir así nomás, ¿qué significa? Significa, vamos a excluir a Dios de esta parte. Eso es lo que significa. O sea, vamos a vivir así nomás, significa, vamos a darle una patada a Dios. Vamos a sacar a Dios de esto. ¿Usted quiere que Dios le bendiga su negocio? Sí, claro, claro. ¿Quién no quiere eso? ¿Usted quiere tener buena salud? Sí, sí, que mi Diosito me bendiga. ¿Usted quiere que Dios le bendiga su papito, su mamita? Claro, que me los conserve. Yo por eso ya le dije a mi mamá, tú eres inmortal, mi mamá no puede morirse. Entonces, tú quieres que Dios te bendiga a todas esas otras áreas. Pero hay un área muy importante de tu vida, que tú no se la has entregado al Señor y en donde tú no le has pedido su bendición. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué propósito tiene eso? Ahí te estás desconectando por utilizar la palabra del día de ayer. Entonces, eso es lo primero, entender qué es bendición. Y ahora vamos a hablar de tres tipos de bendición. Nosotros bendecimos a Dios. Nosotros bendecimos a los enemigos. Nosotros bendecimos a los amigos y compañeros. No son tres, son cuatro cosas, me disculpan. Y la última es, nosotros bendecimos cosas. Bendecimos también los lugares donde vivimos. Esas son las cuatro partes con las que ya terminamos esta predicación. Bendecimos a Dios, Señor te bendigo, te alabo, te glorifico. En el Gloria de la Misa decimos eso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te bendecimos, decimos. Entonces, bendecimos a Dios, bendecimos a los enemigos, bendecimos a los amigos y compañeros y bendecimos las cosas. Entonces, vamos a dividir nuestra enseñanza, lo que queda de esta enseñanza, vamos a dividirlo en esos puntos. Empezamos por bendecir a Dios. ¿Qué es bendecir a Dios? Bendecir a Dios es proclamar sus maravillas. Bendecir a Dios es decir bien de Dios. Y decir bien de Dios es contar sus maravillas. Contar sus maravillas. La manera de prepararse para una vigorosa, positiva y fructífera oración de alabanza, ¿cuál es? La manera es recordar lo que Él ha hecho. Este es el ejemplo que nos da la Santa Iglesia Católica en la liturgia. Por eso existe en la liturgia de la Iglesia Católica una parte antes de la consagración, antes del santo, que se llama el prefacio. El prefacio empieza con un diálogo entre el presidente y la asamblea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y ahí empieza siempre con palabras casi idénticas a las que yo voy a decir. Verdaderamente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso. Casi siempre empieza con esas palabras o muy parecidas. Eso se llama el prefacio. Pero lo más interesante del prefacio, después de esas palabras que acabo de recitar, que son muy bonitas, lo más interesante del prefacio es lo que sigue. ¿Por qué? Y en ese por qué siempre hay un recordatorio, una anámnesis. Anámnesis en griego es un recuerdo solemne. Es el recordatorio. Estamos recordando lo que Dios ha hecho. Porque en la grandeza de tus santos vemos resplandecer tu majestad. Y las palabras con que nos enseñan son camino seguro para llegar a ti. En la gloria de tu santo Señor. Y sigue por allá el prefacio. Y termina diciendo, por eso nos unimos a los coros de los ángeles. Esa es la estructura del prefacio. Tiene el diálogo. Luego tiene una alabanza general. Luego tiene un recuerdo particular de alguna de las infinitas obras de Dios. Y luego una invitación al canto. Y ya entra santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Y sigue la plegaria eucarística. Entonces, ¿qué es bendecir a Dios? Bendecir a Dios es recordar sus maravillas. ¿Cuáles son los bienes de bendecir a Dios? ¿Por qué eso te hace bien? Eso te hace muchísimo bien. Muchísimo. ¿Por qué? Mira, los frutos de esta bendición son paz, alegría, bondad. Deseo de servir al Señor. ¿Por qué? Porque a medida que conocemos mejor su fuerza. Su misericordia. Su paciencia, su bondad, su sabiduría. Más confiamos en Él. Más nos apoyamos en Él. Y esto es lo que se llama un círculo virtuoso. ¿Tú has oído la palabra, la expresión círculo vicioso? El círculo vicioso es una sucesión de acciones que cada vez dejan en peor condición. Por ejemplo, la violencia trae más violencia, que trae más violencia, que trae más violencia y eso es un círculo vicioso. Lo que ha vivido este país tristemente, por ejemplo, con el caso de guerrilleros paramilitares, entonces usted hizo una barbaridad con mi gente, entonces yo le hago otra peor, pero entonces yo le hago otra peor. Eso se llama un círculo vicioso. Pero existen también los círculos virtuosos. ¿Un círculo virtuoso qué es? Un círculo virtuoso es una sucesión de acciones o decisiones que se refuerzan mutuamente para obtener cada vez un fruto mejor. Ese es un círculo virtuoso. Sucesión de acciones o decisiones que se refuerzan mutuamente para obtener cada vez un fruto mejor. Y eso es lo que pasa con la bendición. Eso fue lo que le pasó a David. David, cuando David vio al gritón, gritón ese, bobo gritón, tan grande y tan bobo, el bobo gritón allá maldiciendo y vociferando y los dioses y te maldito y maldito. Bobo gritón. ¿Por qué David, por qué David tiene esa fuerza? Porque David conoce en quién se está apoyando. Es decir, las experiencias pasadas de victoria de Dios se convierten en un refuerzo que hace que yo confíe más en Él y cuando confío más en Él veo nuevas y más espléndidas victorias. Y entonces confío más en Él y entonces veo nuevas y más espléndidas victorias. Y entonces confío más en Él y entonces veo nuevas victorias. Es un círculo virtuoso. Va creciendo cada vez más. Esa es la vida de los santos. Por eso los santos se vuelven cada vez más audaces y cada vez quieren más y cada vez quieren llegar a más personas y cada vez se atreven a más cosas porque cada vez conocen más al Señor. Entonces cuando tú entras, querida hermana, querido hermano, cuando tú entras a bendecir a Dios, entras en un círculo virtuoso. Porque cada vez vas conociendo más su poder, cada vez vas conociendo más su sabiduría. Y a veces uno mismo se pregunta, ¿y ahora qué irá a hacer Dios en este caso? Y ante esta situación, ¿y ante esta situación, qué va a hacer? Y aquí, ¿y ahora? ¿Y aquí qué se hace? Más o menos como David delante del gigantón ese, según la descripción de la escritura, medía más o menos como 2 con 70. O sea que hay gente aquí a la que le falta mucho. Era un gigante, semejante tipo, 215 kilos de peso, 2 con 70, puro músculo, acostumbrado a matar y con ese bozarrón, te maldigo. Me maldijo, el gran duro me maldijo. ¿Por qué David no se asusta? Porque conoce cuál es el Dios que lo apoya. Por eso no se asusta. En la vida del fundador de mi comunidad, es decir, Santo Domingo de Guzmán, se cuentan historias preciosas de cómo él entró en ese círculo virtuoso. El lema de nuestra comunidad tiene la palabra bendecir. Por eso cuando me dijo Eduardo Plata, no sé si lo conocen, es un psicólogo que anda por ahí. Cuando me dijo Eduardo que el tema era bendecidos para bendecir, yo me alegré mucho, porque es que el lema de mi comunidad de los dominicos es Laudare, benedicere, predicare, alabar, bendecir, predicar. Una vez estaba Santo Domingo con sus frailes en un convento de Roma, el convento antiguo de San Sixto. Y resulta que no había nada, nada para comer. Pero Santo Domingo tenía la experiencia del círculo virtuoso. Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y él sabía que hay un Dios grande. Y manda, sin que hubiera nada preparado. No había que comer. Manda que los frailes vayan al comedor. Que con una palabra más solemne se llama el refectorio. Que vayan al refectorio, que se sienten en el comedor. Y van los frailes y sentían que eso era una locura o una burla. No hay comida. Pues eso es uno de los milagros de multiplicación de panes después de Cristo. De la nada aparecen unos personajes que nadie había visto. Y que les van llevando unos panes a cada uno. ¿Cómo se llega a ese nivel de confianza? ¿Cómo se llega a ese nivel de milagros? ¿Cómo se llega a eso? Se llega como se llega a todas partes. Por las escaleras. Hay que ir subiendo. Hay que ir subiendo. Ve subiendo en la confianza. Ve creciendo en la confianza. Que cada día que vive sea un día de crecimiento en la confianza. Y cada vez va sintiendo una mayor certeza. De la presencia de él. Eso es lo que te da bendecir a Dios. Entonces hermanos míos bendigan a Dios con frecuencia. Bendigan. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alaben al Señor. Con frecuencia. No tienen que estar en asamblea. No tienen que estar con otras personas. Cuando vayan por la calle bendigan a Dios. Cuando entienden lo que está pasando. Bendigan a Dios. Cuando no entienden lo que está pasando. Bendigan a Dios. Cuando algo les alegra. Bendigan a Dios. Cuando algo les preocupa. Bendigan a Dios. Hay una frase que todos conocemos del capítulo octavo de la carta a los romanos. Todo sucede para bien de los que Dios ama. Entonces yo de momento no entiendo. No entiendo por qué me pasa esto. Por qué tengo que vivir esto. No entiendo. No entiendo. Entender no. Mi no entender. No sé qué es esto. No sé por qué me pasa esto. Pero un momento. Yo no estoy solo. Acuérdate que el problema es cuando uno está desconectado. El que está desconectado sí tiene serios problemas. Ese sí posee problemas. ¿Por qué? Porque está desconectado. Y como está desconectado. Cuando le llega una contradicción. Le llega una persecución. Le llega una calumnia. Le llega. Y esos desgraciados planearon todo para hundirme. Y ahora. No, pero esto. No. Pero como así. Pero como así. Y empieza a congestionarse la persona. Se le sube la tensión. 200 a 130. 200, 15, 140. Colapsó. ¿Por qué? Porque la persona está desconectada. ¿Ve usted? Entonces. Quiere decir que si uno está con Dios. No le van a pasar cosas difíciles. Duras. Malas. Si nos van a pasar. Claro que sí. Claro que sí nos van a pasar. Pero uno ya vive todo distinto. Ya uno todo lo vive distinto. Porque ya uno empieza a bendecir a Dios. Uno no tiene que empezar a entender para empezar a bendecir. Escriba esa frase. La verdad que usted no está escribiendo. Usted. Escriba. Uno no tiene que empezar a entender para empezar a bendecir. No tengo que empezar a bendecir. No tengo que empezar a entender para empezar a bendecir. ¿Cuándo empiezo yo a bendecir? Ya. Ya. En el momento en el que llega la contradicción ya uno empieza a bendecir. Una cosa impresionante. Hay unos documentos que usted puede buscar en internet. Para que deje buscar tonterías y deje buscar basura en internet. Mire. Hay cosas preciosas. Lea las actas de los mártires. Actas de los mártires es una colección de antiguos documentos sobre cómo murieron muchos de los cristianos, grandes testigos de la fe, en las persecuciones del imperio romano. Y una de las cosas que más me impactó, cuando yo era un joven novicio, me acuerdo de aquella época recién salido de la anorexia, ¿qué es la risa? Bueno, en esa época, oiga, en esas actas de los mártires, condenamos al Obispo Cipriano a ser ejecutado el próximo día de Marte. Ya está la condena. Condenada. Y la ejecución, la leve, la ejecución leve, era la decapitación. Si no era las fieras o cosas espantosas. Y lo primero que dice el Obispo Cipriano, y lo primero que dice el Obispo Policarpo, y lo primero que dicen tantos mártires, especialmente en el Coliseo Romano, condenamos, y ya les dan la fecha, bendito sea Dios. Lo primero, soltar la bendición. Es una cosa impresionante. Hay uno de ellos, hay uno de ellos, es que realmente lo que hace el Espíritu Santo es bárbaro. Hay uno de ellos que cuando lo condenan, y cuando lo están ejecutando, dice, te doy gracias Señor, porque en este día y en esta hora, me has asociado al número de tus mártires. Ya los santos no son historias en un papel. Miguel, me uniste a esa lista gloriosa. Hoy entro yo en esa lista. Y los que los están ejecutando se quedan desconcertados. Muchas veces se convertían los mismos verdugos, como le pasó a Longuino. Longuino es el nombre del soldado que atravesó con su lanza a Jesucristo. Longuino se llamaba. A veces lo citan por su nombre en latín, Longuinus o Longinus. Longuino es el soldado que atravesó, ese se convirtió y luego murió mártir. Él se convirtió, el que atravesó a Cristo con la lanza. Entonces, claro, la gente miraba a estos mártires que los condenan. Hombres, mujeres, jovencitas, gente inmadura. Y sin embargo ya madura para Cristo. Los condenan y lo primero, bendito sea Dios. Por eso nuestra frase, ¿cómo dice nuestra frase? Yo no tengo que empezar a bendecir cuando empiezo a entender. ¿Cómo es? Yo no tengo que empezar a entender para empezar a bendecir. Yo no tengo que empezar a entender para empezar a bendecir. Lo primero es bendecir, bendecir a Dios. Y ahí se produce el círculo virtuoso. Pasemos al segundo, bendecir a los enemigos. La escritura nos dice, no respondan con una maldición. No respondan con una maldición. ¿Y cómo puede uno bendecir a los enemigos? Cristo dice, oren por los que los persiguen. ¿Cómo puede uno orar por los que nos persiguen? Ustedes ya me han oído, porque he venido aquí algunas veces, ya me han oído esa oración preciosa de sanación con los enemigos, de las heridas que nos han causado los enemigos. Les recuerdo esa oración, es muy sencilla. Es tomada del Padre Nuestro. Señor, cumple tu voluntad en, y ahí dices, el nombre de la persona. Eso es en la oración privada. Porque si usted llega esta noche, se acuesta con su señora esposa, y empieza a orar en voz alta. Señor, cumple tu voluntad en, tremebunda. Que es el nombre de la mamá de la esposa, suegra del fulano. Entonces, usted sanará, ciertamente, la relación con la suegra, pero dañará la relación con la esposa. Entonces, estas oraciones son para que usted las haga. Esto es bendito. Yo lo digo con alegría, porque verdad me da alegría. Mire, esto es bendito, pero hay que decirlo cientos de veces. El error principal que comete la gente cuando está herida, cuando tiene enemigos, cuando tiene amargura, cuando tiene un mal recuerdo, y son cristianos, el error principal que cometen las personas es que creen que primero tienen que cambiar el sentimiento. Y entonces, ¿yo qué hago? Hay por ahí una cuñadita que me mastica, me mastica y me mastica, pero no me pasa. Y la cosa es mutua, Padre. Entonces, no nos entendemos. La persona siente, eso no es cristiano. Lo que yo siento por esa señora no es cristiano. Eso de estar deseando que la trague la tierra, hombre, no. Eso no es cristiano. No es cristiano. Entonces, el error que comete uno es que uno cree que primero tiene que cambiar el sentimiento. Entonces, la persona dice, voy a tratar de verle el lado amable. Pero resulta que hay personas que son tan esféricas que todos los lados son iguales. Entonces, no le encuentro, no le encuentro el lado amable. No se le encuentra. No traten ustedes de perdonar así, porque así no funciona. Si usted trata de cambiar el sentimiento, el sentimiento no cambia. El sentimiento no cambia como una palanca que usted mueva. Me caía mal la cuñada. Muevo la palanca. Me cae bien la cuñada. Así no funciona. No funciona. El corazón no funciona así. ¿Usted se acuerda de lo que dijimos al principio de este tema de la bendición? Es como un torrente. ¿El torrente cómo funciona? Con esta oración. Cada vez que usted dice la oración, Señor, cumple tu voluntad. En, es una gota. ¿Y cuántas gotas hacen un torrente? ¡Hartas! Entonces hay que decir muchas veces la oración para que cada una de esas gotas vaya cayendo sobre ti. Tú no te preocupes de qué estás sintiendo. No, pero es que yo de todas maneras, es que yo siento una cosa. Es que usted no sabe lo que yo siento. Es, no sé ni yo misma lo que siento. Claro, ya la tensión doscientos quince, ciento cuarenta. Con el problema de que la persona que tiene esa tensión tan alta muere y entonces se pone contenta la cuñada. O sea, no logro nada. Señor, cumple tu voluntad en, esa es una gota. Señor, cumple tu voluntad en, otra gota. Doscientas gotas, trescientas gotas, miles de gotas. Pero con paz. Usted vaya diciendo eso. Según las estadísticas informales que yo he llevado, después de unos días, pero unos días son varias semanas, tampoco se hagan muchas ilusiones, dos, tres, cuatro semanas, usted se va dando cuenta que ya no se le altera el pulso cuando se acuerda a esa persona. Usted se da cuenta que ya no se le corta la respiración. Usted se da cuenta que ya no le da estreñimiento. Usted se da cuenta que realmente ya empezó a mejorar. Usted ya empezó a mejorar. Es Dios, óigame esto, es Dios el que le cambia el sentimiento adverso a usted. Es Dios. Usted no puede cambiar los sentimientos con una palanca. Voy a tratar de que me caiga bien esa persona, pero es que es tan falsa, es que es tan, ay, y no la conociera, es que usted la viera, usted la viera. Eso no va a funcionar. No se ponga a batallar contra el sentimiento. Empiece a hacer esta oración. Bueno, pero alguno dirá, ¿y eso qué tiene que ver con las bendiciones? Respuesta. Su merced bonito si puso atención o no puso atención a lo que estábamos diciendo. Dijimos antes que bendecir es traer la palabra buena de Dios a cada área de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? Cuando uno está diciendo una oración, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy trayendo la palabra buena de Dios a mi vida y a mi relación con esa persona. Estoy trayendo la palabra buena de Dios. Ese es el propósito de esa oración. Estoy trayendo la presencia de Dios a esa área de mi vida. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Yo no le voy a decir más, solamente le digo, si usted tiene una persona con la que usted está particularmente amargado, amargada, dolido, una persona que usted no puede ver, hágame caso, hágame caso, haga un torrente, un torrente de estas oraciones. Usted notará como al cabo de unas semanas hay cosas preciosas que suceden. Esto es muy importante porque muchos problemas por los que uno ha pasado, muchas decepciones y muchas heridas, no tienen marcha atrás. Piense usted el caso de un abuso. Cada vez salen cifras nuevas sobre el porcentaje de personas abusadas, hombres y sobre todo muchísimas, muchísimas mujeres que han sido molestadas, que han sido espiadas, que han sido manoseadas, que han sido humilladas, pero sobre todo en esos temas afectivos, sexuales, que son tan profundos, que son la intimidad misma de la mujer. Eso no tiene marcha atrás. ¿Qué se hace ahí? Esta oración es bendita. Esta oración es bendita porque es una oración que lava y es una oración tan sencilla, es tomada del Padre Nuestro. Es una oración tan sencilla que usted la puede decir en cualquier parte. Usted va en el transporte público, usted se va a dormir, usted está caminando, usted está esperando que lo atiendan en una oficina y usted hace cientos, cientos oraciones de estas. Y usted notará, no tiene que hacer ningún esfuerzo porque simplemente lo que usted está haciendo es entregarle al Señor el problema y esa es la manera de bendecir a los enemigos. Hablemos ahora de bendecir a los amigos, parientes, colegas, las personas que tenemos cerca y con las que gracias a Dios no tenemos mayor dificultad. Ahí hay muchos círculos, no, no es lo mismo un colega que un hijo, por supuesto. Pero yo les quiero invitar, les quiero reiterar lo que ya he dicho con bastante, bastante énfasis en otras predicaciones. Yo les quiero reiterar, bendigan, bendigan a la gente. Hagan el experimento. Estas cosas no es de oírlas, estas cosas es de vivirlas. Especialmente cuando lleguen a un nuevo lugar. No se fíen de sus ojos. Los ojos a uno le engañan. Y ya por fin un psicólogo me explicó, no fue el doctor Plata, un psicólogo me explicó por qué los ojos le engañan a uno. Porque cuando usted llega a un lugar nuevo los ojos le engañan y en qué sentido le engañan. Cuando usted llega, esto es parte del proceso cognitivo humano. Cuando usted experimenta una cosa nueva para tratar de entenderla, usted la relaciona con algo que usted ya ha vivido. Es decir, la manera como el cerebro humano recibe lo nuevo es tratando de conectarlo, relacionarlo con algo viejo, con algo que ya ha vivido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted llega a un nuevo trabajo usted empieza a buscar en las personas que tiene ahí, usted empieza a buscar a ver aquí cuál será la chismosa, a ver aquí cuál será el desgraciado, aquí cuál será el acusador. O sea, usted ya empieza desde el primer día usted ya empieza a buscar las mismas personas que usted dejó en el último trabajo. por eso luego la gente dice Padre, ¿qué será? ¿qué será? Yo creo que yo estoy estoy como salada, no sé, no sé, ¿qué me pasa, Padre? Una cosa tan fea, Padre. ¿Y qué es lo que le pasa? Yo a todas partes donde voy, todas partes donde voy, siempre resulta la envidiosa en todas partes. Yo no sé, yo tengo como algo, siempre me resulta, pero alguna persona que me tiene una envidia y me la busca y no se da cuenta esa persona que cuando usted empieza a mirar a alguien de un determinado modo, muy fácilmente usted suscita la respuesta idéntica en la otra persona. por ejemplo, no nos conocemos mucho aquí con esta señora, lo único que sé es que es la persona más abrigada del auditorio. Entonces, ¿qué pasa? Llego yo aquí, no la conozco a ella y entonces yo empiezo a decir me está mirando como con desconfianza. En el momento en el que yo le digo a mi cerebro ella me está mirando con desconfianza, yo empiezo a mirarla a ella ¿cómo? Con desconfianza. ¿Qué persona tan orgullosa que se creerá? En el momento en el que yo digo eso ya yo empiezo a tratarla como ¿qué me estoy creyendo yo? Entonces, date cuenta del peligro de llegar a un nuevo lugar de trabajo sin bendecir. Cuando tú llegas a un nuevo lugar de trabajo y no bendices el problema ¿cuál es? Que tú empiezas a buscar las mismas personas que dejaste a trasladar la misma realidad anterior al nuevo lugar y por eso hay personas que se sienten perseguidas por los mismos monstruos en todas partes en todas partes está el envidioso en todas partes está el vulgar ¿ustedes no han conocido esas mujeres que dicen yo parece que tuviera un imán para los hombres casados es como un imán que tengo a mí no me caen sino casados emproblemados separados gays no me cae más nada ¿por qué siempre me llega lo mismo? no se dan cuenta que sus miradas engendran miradas que sus actitudes engendran actitudes sus palabras engendran palabras no se dan cuenta de eso entonces inconscientemente aunque yo sé que hay escuelas de psicología que se burlan de que uno diga inconscientemente pero inconscientemente es como si uno estuviera reclamando al pasado que se repitiera el caso más frecuente es el de aquellas mujeres que han tenido una experiencia pésima en su familia por ejemplo un papá que es gritón abusador violento y entonces estoy dice la mujer estoy hastiada de mi papá entonces se consigue un novio ¿cómo es? gritón autoritario no sé cuánto con la única diferencia de que el papá se echa desodorante el novio no esa es la gran diferencia que hay pero busque una persona idéntica una persona idéntica ¿por qué? porque no bendecimos entonces ¿qué es bendecir? bendecir en el lugar de trabajo bendecir en una nueva amistad bendecir en un noviazgo que empieza ¿qué es eso? es traer la presencia de Dios a esa relación esta amistad me conviene Señor tú lo sabes solo tú lo sabes Señor yo quiero que tú estés aquí esa gran predicadora laica fundadora del movimiento focolar Chiara o Clara sería Chiara Lubick decía Jesús en medio Jesús en medio Jesús tiene que estar entre nosotros es la única manera de vivir verdadera fraternidad entonces hay que bendecir un capítulo especial requieren las relaciones más cercanas más cercanas porque imagínese si es buena costumbre y es necesario ciertamente bendecir a los compañeros de trabajo como he dicho a los vecinos cuando usted cambia de barrio cuando usted llegue a un nuevo lugar bendiga bendiga no solamente bendiga el apartamento la gente bendice el apartamento bendice la casa no señor hay que bendecir también los vecinos bendigo señor a esas personas en tu nombre si a todos ellos hay que bendecir imagínate como ha de ser la relación entre esposos la relación con los hijos bendíganse mucho en sus corazones la razón principal por la que tú estás en la vida de tu esposa es para llevarla a su plenitud ante Dios ese es el sacramento del matrimonio la razón principal por la que tú mujer estás en la vida de tu esposo es para llevar a ese hombre así como es que parece increíble que eso sea posible pero hay que llevar a ese hombre a su plenitud en Dios entonces hay que bendecir mucho a la pareja mucho y a mí me a mí me encanta ese trato entre amigos entre novios entre esposos me gusta mucho pero aunque se diga con frecuencia que hay culturas y hay lugares donde es muy frecuente bueno Dios lo bendiga bendición eso es muy bonito pero aunque se diga muchas veces con los labios recuerda hay que decirlo muchas muchas más veces en tu corazón es muy bueno que los hijos por ejemplo el hijo está por allá en sus estudios en la universidad se acuerda de sus papás bendícelos ahí tú estás en tu biblioteca estás con tus compañeros señor te pido que lleves una bendición en este momento a mi papá en sus negocios esos son recuerdos de amor que van fortaleciendo una maravilla que se llama la comunión de los santos ¿qué es la comunión de los santos? la comunión la comunión de los santos es la red de caridad que nos conecta a todos los que estamos unidos en una misma fe y en el mismo amor de Dios entonces a medida que nos vamos bendiciendo se van ampliando esos canales tú puedes imaginarte la comunión de los santos como una red de canales que nos une a todos y a medida que vamos bendiciéndonos unos a otros se van ampliando y ampliando esos canales y circula con mayor abundancia el amor de Dios y circula con mayor abundancia todo el bien que Dios quiere llevar a la vida de todos entonces es necesario bendecir con abundancia aquí pasa lo mismo que sucede en las redes neuronales tanto en las redes artificiales como en las redes propias de nuestro cerebro como es bien sabido los procesos de aprendizaje suponen el fortalecimiento de las uniones entre neuronas que se llaman la sinapsis de manera que los procesos de aprendizaje implican cambios incluso biológicos en tu cerebro el aprendizaje hace que tu cerebro sea distinto por eso también le recomiendan a uno mucho que ejercite el cerebro para que no se le olviden tanto las cosas y no empiece a repetir o sea para que no se le olviden y no repita no se le olvide y no repita ni se le olvide ni repita entonces entonces hermanos lo mismo que sucede con las redes neuronales de aprendizaje lo mismo sucede con las bendiciones ¿cuántas veces tengo que bendecir a mi hija? muchas muchísimas incontables porque tú quieres que haya siempre abierto un canal que vincule todo el amor que Dios te pueda dar al amor que haya en tu hija ¿cuántas veces debo bendecir a mi papá? muchísimas muchas muchas pero muchas veces ¿por qué? porque cuanto más lo bendices más se amplía ese canal y cualquier obstáculo cualquier malentendido cualquier herida puede ser superada a medida que se torrente porque el torrente de las acequias alegra a la ciudad de Dios el correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios entonces a medida que va corriendo esa agua divina a medida que va corriendo entre nosotros va circulando ese amor y vamos siendo más fuertes yo lo he experimentado además es algo que practica muchísimo el Papa Francisco hace poco estaba estaba escuchando la lectura de una obra sobre el Papa Francisco y me llama la atención decía el biógrafo que desde su época de provincial de los jesuitas hace muchos años hace 40 años o no sé cuánto desde hace unos 40 años e incluso quizás desde antes el Papa el actual Papa tiene la costumbre de pedirle a todo el mundo rece por mí rece por mí rece por mí aquí también en Colombia lo hizo de esa manera algo parecido es lo que estamos diciendo aquí hay que abrir esos canales de bendición y uno lo experimenta yo miro mi propia vida yo miro la alegría que Dios me ha dado yo miro el servicio que he podido prestar yo miro los lugares a donde él me envía yo que les puedo decir hermanos yo solo les puedo decir yo me siento bendecido es lo único que yo les puedo decir y por qué me siento bendecido porque hay mucha gente buena mucha muchísima gente buena que ahora por los sacerdotes y algunos de los que oran por los sacerdotes lo ven a uno y dicen si no rezamos por ese tipo quien sabe que ir a hacer entonces la gente reza por uno la gente lo bendice a uno y créanme que las oraciones y las bendiciones de ustedes se sienten se sienten es muy importante sobre todo esa oración de bendición por el sacerdote si ustedes quieren mejores sacerdotes hay que orar mucho por ellos y dentro de esas oraciones no olviden bendecirlos una y otra y otra y otra vez en el nombre del Señor no se les olvide eso porque es precioso yo estoy convencido de que la fuerza que Dios me ha regalado porque eso solamente viene de Él la fuerza en mi vocación la alegría para servirlo los lugares donde he estado la eficacia del ministerio eso no es mérito mío eso es amor de ustedes que está circulando a través de mis venas que está circulando a través de mi pecho son ustedes los que nos hacen a nosotros hace años el Señor me mostró el poder de la oración de la iglesia me lo mostró por medio de esta tela ustedes pueden notar que esta tela tiene hilos verticales y tiene hilos horizontales esto lo he comentado varias veces si no logra ver los hilos verticales o horizontales a la salida se están repartiendo unas tarjetas de una óptica los hilos verticales son la misericordia de Dios los hilos horizontales son las oraciones son las bendiciones son la intercesión de todos ustedes el corazón de un sacerdote bueno que los hay está hecho así la misericordia de Dios que se entrecruza con las oraciones de ustedes ustedes pueden hacer muchísimo por sus sacerdotes y por otras personas claro por muchas personas entonces hay que orar y hay que bendecir mucho bendigan mucho a sus hijos sobre todo cuando son pequeños y no les molestan tanto porque luego cuando ya se vuelven grandes ya se vuelven complicados y usted que papá y ahora que otra vez me va a bendecir que pasó a veces los hijos se vuelven complicados a veces bendigan bendigan a sus hijos pequeños oren por la boca de ese niño por las palabras que va a decir oren por los oídos y bendigan los oídos de sus hijos que sepan escuchar y que entre tantas voces reconozcan la voz de Dios oren por los ojos de sus hijas de sus hijos por todo lo que tendrán que ver y que en todos sepan buscar el resplandor de la gloria divina oren por la cabeza de sus hijos oren por los pensamientos de ellos para que en esos pensamientos nunca falte una referencia al Señor oren por los corazones pónganle la mano al corazón de ese bebito de ese niño de esa niña pónganle la manito en el corazón y ore por ese corazón y pídale que tenga siempre buenos sentimientos según dice Filipenses capítulo 2 ya les conté que mi papá oraba por nuestros pies era una oración muy linda el oraba por nuestros pies y le pedía al Señor lleva siempre a este hijo por buenos caminos oren bendigan a sus hijos bendigan a sus hijas bendigan a sus amigos eso hace mucho bien terminamos hermanos con una pequeña referencia a que significa bendecir cosas porque nosotros bendecimos objetos de piedad y nosotros bendecimos casas y nosotros bendecimos automóviles que queremos decir con eso la explicación más sencilla y muy corta es esta siempre utilizamos agua bendita y que es lo que queremos hacer con esa agua bendita queremos extender el reinado de Cristo que en nosotros sucede por el bautismo queremos extender ese reinado a todo lo que nos rodea que significa bautizarse significa que yo me someto al reino de amor de Cristo y que yo creo en su protección eficaz o sea que hay dos dimensiones ser protegidos y estar al servicio de entonces cuando bendecimos un vehículo que es lo que le decimos al Señor le estamos diciendo protege este vehículo a quienes aquí vayan que nadie nos haga daño que no le hagamos daño a nadie protege este vehículo pero también le estamos diciendo y esto no se debe olvidar y que este vehículo esté a tu servicio porque protege este vehículo y luego quien sabe quien montó en ese carro no así no es protege este vehículo pero este vehículo está a tu servicio protege mi casa pero esta casa está a tu servicio y es muy bonito renovar y recordar esas bendiciones por ejemplo del vehículo del carro de la casa es bonito ¿sabe por qué? porque cuando uno recuerda que la casa ha sido bendecida uno también piensa las conversaciones que sucedan en esta casa de algún modo tienen que ser agradables al Señor esta casa se la hemos entregado a Él esta casa no puede ser para ofenderle entonces es muy bello bendecir bendecir nuestras cosas y por supuesto bendecir los objetos de piedad que nos ayudan en nuestro proceso de reconexión hermanos hemos llegado al final de nuestro tema dándole gracias a Dios ¿qué hemos visto? hemos visto por qué bendecimos hemos visto que bendecir es traer a Dios la palabra buena de Dios a cada área de nuestra vida y hemos visto por qué bendecimos al Señor hemos visto cómo bendecir a nuestros enemigos y el portento el milagro que eso hace en el corazón hemos visto la necesidad de bendecir los lugares de trabajo los lugares de estudio las amistades y sobre todo el amor que ustedes tengan en su familia y hemos visto la necesidad y la conveniencia de bendecir también nuestras cosas yo solamente les puedo decir pues lo obvio sean ustedes siempre siempre bendecidos por su amor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo